hola hola buenas tardes otra vez aquí con super huesos blog síganme los sigo aquí tratando de hacer la receta de los camarones del bullying craft mi hermanita los está haciendo yo voy a tomar un vídeo y aquí también con la india maría un lado como siempre mi amiguis y vamos a explicar un poquito cómo se hacen para que lleven el restaurante a su casa porque ya con lo de la pandemia pues no nos queda otra opción más que aprender a cocinar con esa intención lo vamos a hacer aquí mi hermanita el ya me va y me va a decir qué ingredientes utilizó para hacerlo lo primero aquí tenemos ocho barras de mantequilla imperial ustedes pueden usar las que ustedes gusten yo le puse imperial porque es la que me gusta son dos artillas de ajos pelados y triturados soy ya que la mantequilla está hirviendo le van a vaciar los ajos hasta que queden cocinados así como está este yo pensé que era lote y maría tú siempre con dos cosas no ok son ajos triturados son mantequilletas con ocho barras de mantequilla soy después esos son los ingredientes que estamos usando aquí este esos son todos los donadores los que vamos a ponerle este es pimienta ahí para que luego tomen nota con calma se los pongo cerquitos este es el old bay este es lemon paper este es el papicra este es el chayenne paper este es el cajón se hace un sazonador y este es otro sazonador también son cuatro cucharadas soperas de cada ingrediente excepto el de pimienta que es sólo media cucharada porque la pimienta es muy fuerte aquí tengo ocho libras de camarones lavados y estilados con cabeza eso es para hacer los dos camarones y los elote los vamos a coser aparte pero también va incluyendo en la receta del boiling crap y allá tengo la hojita del arroz donde voy a hacer arroz blanco el arroz blanco eso lo hago y arroz como ustedes lo puedan lo saben hacer en esta olla que tengo aquí este tengo hirviendo dos litros y medio tres lo que ustedes lo quieran poner y después como ya hirvió ahí le voy a echar una cucharada de todos los ingredientes que están ahí que ya los mezclamos bien bien mezcladitos son cuatro cucharadas de cada uno entonces a esa olla le voy a agarrar una cucharada así y se la voy a vaciar ahí es para coser los elotes y coser los camarones los elotes también aquí eso es agua ya está hirviendo el polvito es sólo para darle sabor un poquito de sabor porque vamos a coser los elotes ese está hirviendo ahí le vamos a poner los elotes si los elotes que ustedes gusten llevan papas también de las chiquitas pero a mí no me gustan las papas vamos a hacer puros elotes ahí hasta que el elote ya esté cosido los vamos a sacar y en esa misma agua vamos a ir poniendo poniendo pequeñas porciones de camarones a que se cosan y ya que está esto listo ya que está esto listo aquí ahí le vamos a ingresar el polvito todos los polvitos mezclados se le van a poner ahí se le van a ir se ve exquisito eso eh mezclando se ve exquisito si yo esta receta yo la he hecho muchísimas veces ya me consta bien riquisimos idénticos la verdad es sin mentir idénticos y a todos les han gustado eso traten pruebenla y van a ahorrarse mucho dinero aquí solamente invertí que serían como unos cincuenta o sesenta dolares mucho dinero porque está bien caro ahí y allá en el restaurante está quince dieciséis la libra uy a mi se me está haciendo agua el hocico ay maria te digo a mi también la verdad eso ahí poco a poquito va a quedar el de picocito es como ustedes quieran de picoso este es el que lo hace picoso a mi me gusta picoso por eso le pongo cuatro cucharadas pero si a ustedes les gusta menos pueden ponerle dos una o nada si vamos a ir metiendo aquí los ingredientes poco a poquito hasta que quede todo todo revuelto vamos a quitarlo se ve riquísimo jeito eso se parecen a los celotes que me hacía mi tata a poco si no cocinaban de rico? no era un poco más sencillo pero pues la olla por lo menos estaba más nueva ay maria con criticona eres que no se das cuenta que eh lo viejitos se cocina mejor verdad Jaito? si no hay de otra ahorita con la crisis ya ni pa' hoy hasta pues donde llora están muertos dicen por ahí ahí tú nomas quemando maria lo importante es el sabor los utensilios pues mientras no se descarapelen todo está bien pero están ricos están ricos y es donde cocinamos siempre si ustedes olieran esto huele riquísimo riquísimo y ahí no importa que le metan la palita aquí para darle vuelta porque es lo mismo son los mismos ingredientes les recomiendo que sigan las instrucciones porque están idénticos o quizás pecan pero de mejor todavía si ustedes los quieren más jugosos ustedes pueden poner más mantequilla si los quieren más jugosos como aquí se me hace que está un poquito espesito pues creo que le voy a poner un poquito más de mantequilla para que quede más caldudito 3 ok, aquí le puse esta mantequilla le puse otra vez dos barritos porque estaba muy espeso ya quedó más caldudito miren es la mantequilla como ustedes quieran de espesor a mí así ya me gusta igualito si o no? si, este nomás que hiervo un poquito y ya lo voy a apagar ¿y si ya está? ya, si ya está riquísimo y ese bolvito queda jajito aquí se le ve como bolvito este le he hecho otro poquito de este encima porque lo probé y le falta poquito saladito para que le des sabor a los camarones cuando los vaya a meter ahí ¿y eso qué es? eso es al arroz el arroz blanco como a ustedes les guste hacerlo yo nomás le pongo arroz y un poquito de mantequilla mira esto ya como ya está hirviendo si ya, lo voy a apagar ¿si aprendiste no ahorita? y ahorita y allí lo voy a dejar y no ahorita sirve con su celular OMG y esto ya está ahora solo vamos a esperar a que estén los elotes porque ahí vamos a coser los camarones ahí mismo ¿gajito? si, ahí mismo se van a coser los camarones si, las personas que están este viendo este video hacen las cosas tal y como las está haciendo mi hermanita Elia créanme que para nada van a sentir la diferencia entre los camarones del Bolling Craft y los de ella están iguales de ricos iguales no olviden suscribirse Super Huesos blog síganme y los sigo y denle like por favor y compartan ok, aquí ya sacamos los elotes del agua y entonces lo que sigue es vamos a agarrar los camarones un puño de camarones y los vamos a meter al agua poquitos porque si no los camarones se les pasa el tiempo y se hacen muy aguados ok, con esos ustedes van a ver cuando los camarones cambien de color y después se van a echar nomás se van a ir haciendo de poco a poquito para que los camarones no se vacíen ok, aquí tengo la bolsa donde voy a echar los camarones yo uso bolsa ustedes pueden usar lo que ustedes gusten pero para mí se me hace mejor en bolsa porque así se menea todo se mezcla todo igual como de los ahora igualito ok, los camarones ya van a ir cambiando de color ¿cuántos tienen que quedar ahí? aproximadamente pues unos 2-3 minutos tanteándole como les gusten a mí me gusta que queden cocidos pero que no queden aguados ahí le van a ir viendo el color sigan a superbloque por favor del camarón síganos, no sean gachos vamos a alinear y aquí el arroz ya también ya está listo sí, el arroz ya está listo mmm, fue bien rico eso sí riquísimo se ve eso le vamos a apagar el arroz un poquito más le falta a los camarones ya les falta como un minuto más entonces en esta bolsita vamos a echar un elote porque nomás les voy a dar uno jajaja pero ustedes pueden echar dos tanto que a ustedes les guste vamos a ir meneando un poquito para que se mezcle este no está caliente pero al igual los camarones están calientes sí, entonces vamos a ir aquí voy a probar uno ¿está su camarón? si el camarón se les sale en la colita es porque ya está ¿esa? entonces lo que prosigue es esto hacemos esto así que se estilen bien estiladitos y los vamos echando a la bolsa la bolsa es gruesa yo uso bolsa gruesa y yo cuando los tengo así lo que prosigue el mismo procedimiento del restaurante es agarrar un plato porque si no me voy a tomar aquí voy a poner un plato y aquí le voy a echar la mezcla como ustedes gusten esta es para mi esposo y a él le gusta con bastante ajito ok, entonces ya que está así lo mezcla y quede bien mezcladito también lleva papa pero pues no, no use papa un poco de caldito y queda como en el boli riquísimo sabe riquísimo y sabe igual acá tenemos pimienta con sal y aquí le vamos a agregar un poquito de caldo de limón de jugo de limón y listo está para saborearse entonces lo que prosigue es esto vamos a probar a ver como quedó aquí miren se pelan bien se le apachurra la colita se le mete aquí el limoncito y a ver mmm que ahorita se me hizo la boca está riquísimo bueno eso fue todo de mi parte espero les haya gustado gracias o sea que son para tu esposo si hijo de la quindada pues yo que quiera para mi ok no se les olvide suscribirse super bebasos vlog síganme lo sigo hasta la próxima gracias 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 querida hermanita Elia ok bye